Por fin, tras un año y medio de trabajo, ya tengo en mis manos imperios y espadazos. Una historia de la antigüedad para no aburrirte. En este vídeo me gustaría responder a muchas de las preguntas que me habéis estado haciendo a lo largo de estos días, así que... ¡vamos allá! En España conseguirlo no es complicado. En cualquier librería, ya sea el corte inglés, FNAC o casa del libro, debería estar. Salió el día 10, pero suele tardar algunos días en llegar a las librerías. Y si no, siempre está la opción de Amazon, donde se puede pedir tanto en físico como en ebook. Ahora bien, muchos sois de Latinoamérica y me habéis contado que Amazon no siempre funciona. Como ya dije en otro vídeo, depende de que las distribuidoras de allí compren los libros y los importen. La esfera de los libros, la editorial, me mantendrá informado de qué países y qué empresas los van a comprar y distribuir, así que os iré informando estos días a través de la página de Facebook. Que por cierto, en esta página estoy haciendo ahora un concurso de memes para regalar un ejemplar del libro. No dudes en apuntarte que van a salir cosas divertidísimas. Solo tienes que coger la foto de la portada del libro, hacer un montaje cachondo, poner tu nombre y enviarla. El libro va desde la formación de la Tierra en el Precámbrico hasta la caída del Imperio Romano. Me centro básicamente en la historia de Europa, Oriente Medio y Norte de África. TEMBAL Supongo que eso depende de las ventas, pero por mí sí. Todavía queda mucha historia por contar, no sólo la europea, sino América, Asia, temas que por lo que veo no hay muchos libros en castellano, y mucho menos que traten el tema con ligereza y algo de cachondeo. También estoy con una novela muy loca titulada Neurocrisis, mientras que la otra novela que tengo escrita, La Atlántida, necesita todavía muchas mejoras. Ambas están paralizadas de momento, pero espero retomarlas pronto. TEMBAL Tienen la oportunidad de crear un libro muy diferente al resto de libros que hay actualmente en el mercado. Ya lo he dicho antes. Creo que en castellano no hay ningún libro que cuenta la historia de esta forma, cronológicamente y saltando entre civilizaciones, sin dejar vacíos espacios históricos importantes. O que a mí me parece que son importantes. TEMBAL 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 Además, como dije en la pregunta anterior, es diferente a la oferta actual de libros de historia. Creo que es muy completito y ordenado, y de lectura entretenida. Vamos, yo desde luego he intentado escribir el libro que me hubiese gustado a mí leer en aquellos años cuando estaba buscando libros donde aprender historia por mi cuenta. Creo que no queda nada. Lo dicho, si el libro va llegando a América os iré informando sobre cómo y dónde conseguirlo. Mientras tanto os animo a hacer memes para el concurso de Facebook. ¡Nos vemos! Música 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 Música